Hola, 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 hola. Venga, pues vamos a empezar. Bueno, bienvenidos una tarde más al área de la ciencia. Sabéis que es un área de ciencia que tenemos en la feria de libros desde hace seis ediciones que organizamos la Estación Experimental del Sardín, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, la Vicepresidencia Junta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del FESIC, la Delegación de Andalucía y Extremadura del FESIC y el Parque de las Ciencias. Hoy es una sesión muy especial, acabemos un poco el formato que hemos tenido hasta ahora, donde hemos tenido todo, talleres, charlas, presentaciones de libros. Entonces, vamos a presentar libros, pero a través de un podcast que vamos a grabar en directo. De todas formas, antes de entrar con el podcast, ya sabéis, los que habéis venido alguna vez a lo repetir, y si no, pues os lo digo, que el tema central de toda la feria del libro es ilustración, una imagen y mil palabras. Y el tema central en el que hemos vertebrado todo el programa de este área es la ilustración científica, que es un concepto muy importante, dentro no solamente de la divulgación científica, sino en sí de la propia ciencia. Y todas las sesiones las presentamos con una ilustración histórica por algún motivo. Normalmente tiene que ver o con el conferenciante o con el libro que he presentado, pero claro, en este caso, ¿qué hago? ¿Qué elijo? Si elijo café, ya muy bien, pero los demás se bosquean. Si elijo exoplaneta, guay, pero... Así que, ¿qué hago? Bueno, entonces me he acordado que el primer director que hubo en el CSIC, cuando no se llamaba CSIC, se llamaba JAE, fue el además de juntar Romón y Cajal, no sé si os suena de ahí. Romón y Cajal, y Romón y Cajal, de hecho, es uno... ¡Vaya por Dios! ¡Vaya por Dios! Es uno de los protagonistas de las ilustraciones que tenemos alrededor de o decorando este área de stand. Esas son las células gliales del cerebro de un ratón, dibujadas, bueno, realmente fotografiadas con una atención, un mecanismo especial que él desarrolló a partir de Golgi, donde podía colorear las células neuronales. Es un tipo de célula neuronal de ratón. Y fue una auténtica reducción de lo que es, hoy se conoce como, la neurociencia, porque por primera vez podíamos ver y distinguir las células cerebrales. Yo le voy a presentar a los invitados que presentamos, Ligo, porque eso lo va a hacer mi compañera Carmen, que es la directora de este podcast, pero sí le voy a presentar a Carmen, a Carmen Guerrero, que es la que va a dirigir todo este podcast. Carmen es gran ahí, ¿no? La Lama. La Lama. Lo que pasa es que trabaja ya desde hace muchos años en Madrid, precisamente en la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana, que para que os hagáis una idea, es como un poco el departamento del CSIC, que se encarga de un montón de actividades de divulgación, de coordinar un montón de actividades, y de hecho ella coordina un montón de proyectos. Entre ellos, por ejemplo, Ciudad Ciencia, que es una pasada de proyectos, donde llevan ciencia a ciudades que no son las típicas capitales de siempre. Y además ella coordina la editorial, digo, la colección, ¿Qué sabemos de?, que son un montón de libros de divulgación, siempre en la vanguardia de la ciencia, con autores y autoras del CSIC, publicado por la editorial CSIC y Catarata. Ella tuvo la idea, yo creo, de convertir esta colección de libros también en un podcast, donde ella entrevista a los diferentes autores y autoras de esta colección. De hecho, hace un poquito de entrevista a una compañera nuestra, Alicia Peregrina. Ese podcast se llama Ciencia para leer, lo podéis encontrar en Spotify, en Evox, en la página web del CSIC, en un montón de plataformas. Está muy bien porque son en un formato muy dinámico, muy cortito, os hacéis una idea del contenido del libro si os interesa o no comprarlo. Por cierto, los libros que hoy vamos a presentar aquí los podéis conseguir en la librería Picasso, ¿Vale? Ellos están eleccionados para esperarse un poquito después, por si queréis ir a comprar alguno y que os lo firmen. ¿Vale? Pues ya está, ¿no? ¿Te lo vas a fijar de presentación? Vamos al lío. Venga, vamos al lío y comenzamos el podcast. Os pido un poquito de más silencio de la habitual, ¿Vale? Porque esto estamos grabándolo precisamente para luego editarlo en plataformas. Cuando quieras, Carmen. Bienvenidas y bienvenidos a Ciencia para leer, un espacio para gente curiosa que hacemos desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hoy hemos trasladado el estudio hasta la edición número 41 de la Feria del Libro de Granada, en concreto hasta el área de la ciencia. Y antes de continuar, me gustaría dar las gracias a los compañeros del CSIC, del Instituto de Astrofísica de Andalucía y de la Estación Experimental del Zaidín, en especial a Emilio García y a Manuel Espinosa, que están por aquí, porque un año más han preparado una programación de 10 en esta carpa dedicada a la divulgación. Y, por supuesto, gracias a la organización de la Feria del Libro por ofrecernos este tiempo para compartir la ciencia que hacemos en el CSIC. Porque la ciencia forma parte de nuestra cultura y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Y por eso es tan importante estar presentes en eventos como este. En la Vicepresidencia Junta de Cultura Científica llevamos más de 10 años compartiendo la investigación que hacen nuestros investigadores e investigadoras a través de la colección que sabemos de, editada por el CSIC y Catarata. Sus más de 140 títulos están escritos por personal investigador y técnico del CSIC y nuestro catálogo es tan variado como la propia institución. Incluye todas las áreas del conocimiento, con libros sobre biología, neurociencias, física, alimentación, matemáticas o humanidades. Así que os invito a echar un vistacillo al folleto que tenéis en la revista, en las sillas y si tenéis interés en algún número, pues podéis ir a comprarlo en la caseta. Y ahora sí, nos ponemos las gafas de la divulgación y comenzamos a explorar la ciencia y la tecnología que nos rodean. Hoy vamos a hablar de ecología con Inmasi Bartomeus, para saber cómo conviven 8 millones de especies en la Tierra. Nos tomaremos un café sostenible con Dolores del Castillo y por último miraremos fuera de nuestro planeta para conocer con Esther Lázaro cómo y dónde busca la comunidad científica vida extraterrestre. Bueno, para una tarde de primavera más bien calurosa, no está mal el plan, ¿verdad? Pues vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de las interacciones entre los organismos vivos y su ambiente, es decir, de ecología. Un término que acuñó en 1869 el alemán Ernst Heckel. A diario leemos noticias sobre alimentos ecológicos. Se mide la huella ecológica de nuestros hábitos de desplazamiento y consumo y se alerta sobre los peligros de las especies invasoras, pero la mayoría desconocemos cómo funciona un ecosistema. Inmasi Bartomeus ha escrito cómo se meten 8 millones de especies en un planeta, la teoría ecológica explicada a personas curiosas. Y con él vamos a descubrir por qué hay monos en Sudamérica o cómo sobreviven más de mil especies en un solo metro cuadrado. Inmasi Bartomeus está aquí a mi izquierda, es investigador del FESIC en la Estación Biológica de Doñana y estudia ecología de comunidades, sobre todo las interacciones entre plantas y abejas. Hola Inmasi, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Bueno, no está nada mal como reto explicar de qué manera conseguimos vivir tantos organismos en un espacio limitado. ¿Qué te llevó a escribir este libro? Bueno, como tú decías, estamos en un momento de cambio global en el que hay una preocupación muy clara sobre qué le está pasando a nuestros ecosistemas. Sin embargo, contrasta mucho con la poca información que hay accesible sobre cuáles reglas rigen esos ecosistemas y cómo podemos entender cómo funcionan. Así que ahí aceptamos el reto. ¿Y por qué se habla de 8 millones de especies? ¿Por qué ese número y no otro cualquiera? Bueno, la verdad es que como científicos no sabemos exactamente cuántas especies hay en el planeta. De hecho, cada año se siguen descubriendo nuevas especies y mientras que sabemos muy bien, por ejemplo, qué especies de vertebrados y mamíferos tenemos en Europa, cuando vamos a lugares mucho más remotos, como pueden ser los fondos del océano o a grupos taxonómicos más complejos como los insectos, que pueden ser muy pequeños y diversos, ahí no sabemos. Con lo cual nos basamos en estimas. Basando en lo que ya sabemos y cuántos se descubren cada año, podemos predecir que más o menos sobre los 8 millones estará la biodiversidad total. Partiendo del legado de Darwin, en el texto recorres los modelos más relevantes de la ecología. Dicho en breve y así que tenemos poco tiempo, cuéntanos cuáles son las claves de la teoría ecológica. Bueno, pues por ir muy breve, yo creo que hay como cuatro pilares fundamentales. Uno es que las especies aparecen básicamente en los procesos evolutivos y eso quizás es lo que mejor explicado tenemos desde la escuela y en los medios. El segundo proceso muy importante que la regula es la dispersión, la capacidad de moverse de un sitio a otro y de llegar a nuevos lugares. Y una vez que están en esos lugares, las interacciones que establecen con el medio, sobre todo con otras especies, regularán cuántas especies pueden llegar a coexistir. Y el último factor, quizás el que menos atención me ha recibido, pero es un factor muy interesante, es el factor suerte. Ahora voy con una de las preguntas que citaba hace un momento y que me gustaría que le contaras aquí a los presentes y a los que nos oyen. ¿Por qué hay monos en Sudamérica? Cuéntanos, Ignacia, esa historia de cómo llegaron los primates a ese continente. Pues como voy a decir, la suerte es un factor muy importante, pese a que como científicos nos gustaría que fuese todo mucho más determinista y fuese todo mucho más controlado. Pero este es un ejemplo muy claro que ilustra cómo los monos, por ejemplo, evolucionaron en África y se dispersaron de forma natural por Asia y por Europa, pero no habían llegado a Sudamérica, con lo cual no pudieron evolucionar allí. Pero a partir de análisis genéticos se sabe que hubo un solo evento en el que las grandes descargas de los ríos de África donde bajaban esas aguas torrenciales de palos y de tierra, hubo una pequeña balsa natural en la que había una familia de monos que seguramente viajó por todo el océano y llegó a Sudamérica, seguramente muy asustados. Y fue un evento altamente improbable de todas esas balsas y descargas que hubo a lo largo de la historia, casi ninguna, o no llevaba monos o murieron por el camino, pero esta llegó y a partir de ese pequeño grupo de monos que llegó allí se han diversificado todas las especies que hay hoy en día en Sudamérica. Así que la suerte cuenta y mucho también en ecología. Claro, igual que los procesos humanos donde la historia es importante y lo que ha pasado históricamente va a constrañir lo que está pasando ahora, en ecología pasa lo mismo. Y la otra cuestión que avanzaba, ¿cómo sobrevive más de mil especies en un solo metro cuadrado? A mí esta pregunta o por qué hay ocho millones de especies me gusta porque parece trivial, pero no lo es. Podría haber un centenar de especies que fuesen las más dominantes, más competitivas y lo dominaban todo, o podría haber mil millones de especies compartiendo, pero el hecho de que haya esta franja se debe a que hay mecanismos que hace que las más competitivas, las más dominantes o más fuertes no consigan ocupar todo el terreno porque se dividen lo que llamamos el nicho, se dividen como los recursos. Y en el fondo pasa algo parecido a lo que pasa con las empresas o con las grandes compañías que dividen el sector y el nicho al que venden de forma fina y eso permite que existiera muchas más especies. ¿Y por qué a los ecólogos y ecólogas os interesan tanto las islas? ¿Qué aportan a vuestras investigaciones estos territorios? Bueno, yo creo que las ciencias han sido históricamente muy estudiadas, primero porque tienen un punto de exotismo, pero también porque son zonas donde se puede delimitar muy fácilmente qué es parte de la comunidad y qué no, que en la tierra firme es más complicado dividir, por ejemplo, la gente entre un bosque y un matorral y la pradera. Y también porque son unas zonas donde están más simplificadas, hay menos biodiversidad, con lo cual es más fácil entender sistemas más simples que sistemas muy complejos con muchos más procesos de inmigración y migración. Así que muchos de los ejemplos que pongo en mi libro acaban siendo ejemplos en islas. Inés, ¿la ecología ha conseguido describir cómo se mantiene la diversidad de especies en el planeta, pero la comunidad científica tiene una asignatura pendiente que es hacer predicciones? ¿Cómo lleváis este tema? Bueno, yo creo que es el reto que tiene la ecología hoy en día, pero yo soy optimista en el sentido de que quizás se parten un poco las ciencias de la meteorología donde nos es bastante fácil predecir qué temperatura hará en Sevilla en el mes de agosto, pero nos es muy simple decir si lloverá o no mañana en Cáceres. Entonces estamos en estos mismos niveles de sistemas muy complejos donde entendemos bien los patrones generales, pero la predicción fina aún es complicada. Pero son avances bastante prometedores y yo creo que vamos a ser capaces de usar esa predicción para conservar mejor los ecosistemas en corto plazo. Y después de todo lo que sabemos y con la situación de pérdida de biodiversidad en el planeta, por no hablar de la sequía de la que antes estábamos comentando antes de empezar, ¿cómo ves nuestro futuro próximo? Bueno, yo soy optimista, entonces yo creo que tenemos una señal de alarma clara, tenemos los datos y el conocimiento para reaccionar y yo creo que cambiando ciertos hábitos, especialmente ciertas formas de consumir, podemos convivir con la mayoría de estas 8 millones de especies, pero depende de nosotros y es un momento clave para decidir cambiar algunas cosas de raíz. Hace falta una revolución ecológica quizás, ¿no? Esperemos. Pues Ignasi Bartomeos, investigador de la Estación Biológica de Doñana y autor de Cómo se meten 8 millones de especies en un planeta, muchísimas gracias, lo dejamos aquí por el momento y luego retomamos. Gracias a vosotros. Bueno, y ahora os voy a hacer una pregunta a vosotros. ¿Quién ha tomado café hoy? Que levante la mano. Para la mayoría, ¿verdad? Natural, torrefacto, solo, con leche o con hielo. El café es una bebida omnipresente en nuestra cultura. Nos encanta disfrutar de su aroma y sabor. Pero lo que igual no sabíais es que el 90% del fruto del café se desecha antes de llegar a la taza que tomamos cada mañana. Durante el proceso productivo de la bebida se generan más de 780.000 toneladas de residuos al año, con el consiguiente riesgo para el medioambiente. María Dolores del Castillo y Amaya Irion son las autoras del libro El café, un texto con el que nos invitan a viajar desde las plantaciones de cafetales hasta las tazas humeantes de nuestros desayunos y sobremesas y donde describe las propiedades del café y cómo se puede utilizar toda esa materia orgánica obtenida a partir de su fabricación para hacerlo más sostenible. Hoy está con nosotros Loli, Loli del Castillo, investigadora en el Instituto de Investigación en Ciencias de Alimentación del CSIC y experta en café, salud y sostenibilidad. Hola Loli, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Hay mucho mito en torno a los efectos perjudiciales del café, pero si hacemos un consumo responsable tiene propiedades saludables. ¿Cuáles son Loli esas propiedades saludables del café? Las propiedades saludables del café son mucho más allá de la de despedizarnos, de aumentar la alerta o el rendimiento físico antes de hacer ejercicio porque hay otra serie de compuestos, un centenar de ellos, por no decir un millar de ellos, en diferente concentración según la bebida, según la especie o el procedimiento de extracción y van desde cosas tan simples o tan importantes como tener efecto hipocolesterolémico o tener propiedades antioxidantes que quizás son las más conocidas, también propiedades antidiabéticas, o sea que hay una gama de propiedades que se le pueden asumir al café que de hecho se pensaba inicialmente que podría ser un potencial cancerígeno y ha sido de las pocas bebidas o los pocos alimentos que han pasado de estar en la lista negra de los de elimina de tu dieta a pon en tu dieta porque realmente son beneficiosos. O sea que con moderación el café se puede tomar y además no sienta bien. Sí, sí, sí. Una cosa es que tengas una patología de base. Si tienes una patología de base y estás tomando medicación pues siempre tendrás que consultar pero de manera genérica como para reducir riesgo de las personas que son consumidores moderados de café que es consumir entre tres y cuatro tazas al día pueden incluso alargar su vida. Incluso alargar su vida. ¡Guau! De las 124 especies silvestres conocidas del cafeto que es la planta del café se consumen solo dos arábica y robusta. ¿Qué cualidades tiene cada una Loli? Pues la arábica seguro que la conocéis más ¿no? Porque últimamente se relaciona el café de calidad con la arábica y no con la robusta y nada tiene que ver. Lo que pasa es que la arábica sencillamente lleva un proceso un poquito más elaborado que es el proceso húmedo que lleva muchas más etapas y que hace que la sensación del grano en taza el producto tenga mayor valor. Por otra parte tiene menor concentración de cafeína y menor concentración pero también de otros compuestos que son beneficiosos. Sin embargo parece que de la robusta se está adaptando mejor a este cambio climático que estamos teniendo que se puede cultivar en unas zonas más bajas y a unas temperaturas más drásticas y parece que empieza a gustar con este cambio climático la robusta que parece que va a ser el que se va a imponer en el futuro. Por tanto calidad no es sinónimo de especie es sinónimo de cómo haya sido tratado el café desde la planta hasta llegar a la taza. Si pensamos en cafetales enseguida viajamos a Colombia a Brasil o a Etiopía pero hay una excepción fuera de lo que se llama el cinturón del café y está muy próxima a Loli a nosotros en el Valle de Agaete y os invito si tenéis la oportunidad a visitar Gran Canaria y llegar hasta allí que hay personas muy majas y muy abierto a enseñaros la cultura del café. Nosotros hacemos lo que es el procedimiento seco que es lo más tradicional pero el café que cultivamos aunque en muy poquita en muy poquita cantidad es de elevadísima calidad tiene un precio muy elevado y casi todo va al mercado japonés. Bueno, vuestro libro está lleno de curiosidades por ejemplo ¿cómo es el proceso de fabricación del café más caro del mundo? Ah, eso lo sabéis, ¿no? Es este que es el de la civeta ¿no? que es el café que se le dan la cereza a estos animalitos a las civetas y estos animalitos pues digieren el café en su intestino y en sus heces aparece ya el café verde por tanto no hay que pasar por todo el procedimiento que se hace con la cereza normal que es despulparlo y llevarlo a secar al sol fundamentalmente o tener los granos en pergamino no, aquí el animalito se encarga de darte el grano en pergamino y ese es el que se tuesta pero desgraciadamente como pasa con todo hay mucho fraude en esto y además se ha ido también a maltrato animal pensad que este tipo de café se produce fundamentalmente en la isla de Java en países como estos y entonces hay mucho de la picaresca que no solo es española eso por un lado y por otro lado pues las condiciones de los animales no están tan controladas como en Occidente no sabemos si en la nada se vende café de civeta hay que buscarlo no lo sabemos pero es muy caro y a veces pues somos sometidos a fraude solo se utiliza decíamos el 10% de esos granos color rojo rubí para fabricar café y vuestro trabajo Loli consiste en buscar una aplicación a ese otro 90% de materia orgánica por ejemplo el café también se puede comer sí, sí, sí se puede comer bueno en primer lugar que el café es una cereza es un fruto ¿no? de hecho una de las leyendas dice que así fue como se descubrió que en Etiopía un cabrero dejó a sus cabras y fueron hasta hasta un café y se comió las cerecitas y vinieron luego todas las cabras todas sobresaltadas ¿no? entonces pues parece que eso es una de las leyendas que hay entonces es una cereza se puede consumir también hay postres en los países productores y también en los Estados Unidos que se basan en el café tostado completo pero también recientemente toda la parte de afuera de la cereza que es la piel y la pulpa se ha autorizado para la comercialización en Europa y tenemos el honor de haber contribuido a la base científica para que eso fuese así para poder hacer infusiones con esto la concentración de cafeína es más baja pero sin embargo estas bebidas tienen por ejemplo un contenido de potasio muy interesante de reducción de riesgo cardiovascular de hecho de hecho en tu centro Loli en vuestro centro de investigación el Cial habéis lanzado una campaña para crear un snack saludable a partir del café eso está reciente eso está ahora mismo y os invito a participar en la encuesta por favor porque es el trabajo de máster de un estudiante muy emprendedor que pretende formar un spin-off si estáis de acuerdo y si os parece que merece la pena hacer snacks saludables utilizando los subproductos del café tenemos colgado el cuestionario por ahí si queréis lo pasamos después y esto es una de las muchas cosas que hacemos pero hemos hecho eso en snacks saludables hemos hecho bebida hemos hecho muesli para yogur o sea que hay mucho que hacer con los diferentes subproductos del café que dependiendo del proceso pueden llegar a ser hasta 6 de hecho estamos estudiando las propiedades hipocolesterolémicas del té que se elabora con las hojas del café y comparar este con las hojas del cacao bueno no hay más que fijarse la cantidad de restos que quedan en el filtro de nuestra cafetera a diario para concluir que los pozos se cuentan por miles de toneladas al año ¿qué hacemos con los pozos Loli? con los pozos hacemos muchas cosas y de hecho creo que como que pasaba al inicio los países productores no se podían dar el lujo ni de fijarse en los subproductos y además no le ponían taza directamente vertían a los ríos pero ya en Europa se empezó a poner tazas y los dos productos que generalmente producimos son los pozos del café y pensar que se produce mucho incluso a nivel industrial porque lo que más se consume en el mundo aunque no sea el mejor de los cafés yo no lo recomiendo es el café instantáneo pensar que por ejemplo en una empresa que hay en Palencia que produce para un gran supermercado que tenemos a nivel nacional se producen de pozos de café dos toneladas de pozos de café diario lo más normal es que lo habíamos utilizado para compost en casa o se puede utilizar para desatascar tubería pero nosotros incluso hemos hecho hasta galletas y gustan mucho cuando hacemos talleres en los ayuntamientos de Madrid y los llevamos siempre han gustado y las galletas pues tienen un valor añadido porque llevan fibra antioxidante esta fibra antioxidante se puede digerir por la microbiota que tenemos en el intestino puede estimular el crecimiento de las bacterias que son probióticas y además se pueden liberar metabolitos que pueden ayudar a reducir el riesgo del cáncer colorectal o también ayudar a reducir el riesgo de diabetes al final del texto incluís un recetario con propuestas para hacer en casa galletas como has dicho o colorete con cáscara de café Loli nos cuentas cómo preparar alguna receta así facilita bueno pues yo creo que igual la más fácil es la de los pozos de café de las galletas hicimos incluso una tesis doctoral de una chica que en la actualidad es profesora de nutrición en la universidad entonces lo que hay que hacer aquí los pozos de café se pueden o bien secar si los queréis almacenar sin tenerlos que congelar lo que sí que es importante que esto es una fuente muy rica de muchos nutrientes seguro que si dejáis un poquito los pozos de café y hay esta temperatura que tenemos ahora a pocas horas tenemos mohos allí y ya sabéis que si hay mohos detrás de los mohos hay micotoxinas y detrás de la micotoxina no hay inocuidad si no hay toxicidad para nosotros entonces si termináis de utilizar los pozos de café y los almacenáis en el congelador o los utilizáis directamente para hacer unas galletas si los utilizáis en un 5% o un 6% vais a tener un snack saludable podéis reducir el volumen de azúcar que ponéis al menos a la mitad y podéis suplementar con esta fibra y van a tener unas galletas que van a tener el aspecto como las de los chips de las que tenéis o de las Oreo dependiendo de como hagáis la mezcla pero van a ser mucho más saludables pues Loli coautora del libro las recetas las tenéis ahí en el libro efectivamente en el libro hay un apartado especial con recetas además también hay un esfoliante que a mí me apetece un montón probarlo con los pozos del café no pongáis cara de asco que funciona funciona y bueno pues aquí lo dejamos por el momento Loli coautora del libro del café muchas gracias por compartir tantas cuestiones interesantes sobre esta bebida a vosotros bueno y ahora toca mirar al cielo y hacernos esa pregunta que todos en alguna ocasión nos hemos planteado ¿hay vida fuera de nuestro planeta? en el universo hay planetas muy distintos a la Tierra entre los que conocemos algunos tienen dos soles otros muchas lunas ninguno parece tener una atmósfera similar a la terrestre y en varios de ellos el agua líquida solo se encuentra en el subsuelo bajo gruesas capas de hielo si en uno de esos lugares hubiera vida sería similar o muy distinta a la que conocemos podríamos detectarla con la tecnología disponible en la actualidad ¿qué cualidades tendría que presentar un objeto extraterrestre para ser considerado ser vivo? Esther Lázaro que está a mi otra izquierda hola es investigadora del centro de astrobiología y aborda estas cuestiones en la vida y su búsqueda más allá de la Tierra el número 143 de la colección que sabemos de Esther dirige un grupo experimental que estudia las bases moleculares de la adaptación biológica y combina su actividad científica con la divulgadora como los tres autores que están aquí hoy con nosotros hola Esther buenas tardes hola Carmen hola a todos muchas gracias por venirte aquí hasta Granada encantadísima deben ir aquí un poquito menos de calor y esto mejor pero bueno ahí lo soportamos como decía todo el mundo ha fantaseado en alguna ocasión con la existencia de seres en otros mundos y la comunidad científica no ha sido ajena a esa inquietud de hecho tú comienzas el libro contando que hay tres buenas razones para creer en extraterrestres yo estoy deseando de saberlas bueno yo he puesto tres porque tendemos a decir un cierto número tres razones diez razones cuando ya son cosas más obvias podemos llegar a cien razones si queremos pero para creer en que pueda haber vida fuera de la tierra yo diría que los argumentos más sólidos son tres el primero es que el número de planetas que hay en el universo es inmenso inmenso quiere decir un número que nuestra mente no puede abarcar trillones cientos de trillones de planetas entonces cuando uno piensa que hay toda esa cantidad de escenarios posibles para la vida pues para mí es casi un acto de soberbia el pensar que no pueda haber vida en alguno de ellos esa sería una razón que aunque sea una razón estadística creo que es bastante bastante válida la otra razón es que hasta hace no mucho tiempo hasta el siglo pasado del siglo XX se pensaba que la vida solamente podía persistir en las condiciones que nos resultan pues más cómodas a nosotros unas temperaturas de unos 25 grados abundante agua pH neutros pero todo eso cambió cuando se descubrieron microorganismos que se llaman extremófilos y que pueden realizar sus funciones vitales en condiciones que bueno que para nosotros serían horribles o sea a más de 100 grados bajo capas de hielo de kilómetros que hay en los lagos que hay en la Antártida en el pH ácido y rico en metales pesados que hay en Río Tinto en Huelva en las salinas esa sería otra razón y eso ha ampliado muchísimo los límites de la vida y por último la razón que también me parece de peso es que los constituyentes básicos de la vida es decir lo que forman nuestras moléculas lo más básico es abundante en el universo incluso se está sintetizando continuamente en las nubes de polvo interestelar y ese polvo cae sobre la Tierra y puede acelerar enormemente los procesos que dan lugar a la vida lo puede hacer en la Tierra en sus orígenes y probablemente lo esté haciendo en otros lugares del universo para mí esas son las tres razones más importantes pero como digo es muy probable que haya otras o sea cada uno encontrara más en tu texto aparece en repetidas ocasiones la palabra imaginación ¿hay que quitarse el lastre terrestre para descubrir vida en el cosmos Esther? efectivamente hay que quitarse porque es que la vida que conocemos toda tiene el mismo origen como yo creo que se ha dicho hasta la saciedad todos procedemos de un ancestro común y nos parecemos muchísimo aunque parezca aunque parezca mentira porque claro ya en esta sala somos distintos pero si ya nos comparamos con las 8.000 millones de especies 8.000 o 8.000 8.000 millones son muy mal apagados los números si nos comparamos con los 8 millones pues claro hay especies que son absolutamente diferentes entonces que todas procedan o de un ancestro es sorprendente si eso ha pasado en la tierra pues que no habrá podido pasar en otro planeta donde las condiciones sean distintas la evolución ha podido ir en sentidos que no podemos ni abarcar con nuestra mente por eso lo que ha dicho Carmen creo que es totalmente cierto pero es muy difícil quitarse ese lastre de lo que conocemos porque es lo único que conocemos o sea todos los seres vivos procedemos de ese ancestro tenemos las mismas moléculas realizamos reacciones similares todos estamos formados por células entonces pensar que puedan existir otros seres vivos distintos pues nos cuesta mucho pero hay que abrir la imaginación por eso yo digo la ciencia la ciencia de los libros a veces también va de mano de los libros de ciencia ficción y de las películas podemos inspirarnos muchísimo en ello para intentar imaginar cómo puede ser la vida en escenarios tan distintos a lo que es el terrestre ¿y cuáles son las condiciones que necesita la vida para poder surgir y mantenerse? ¿cómo sería ese entre comillas paquete básico para que haya vida en otros lugares más allá de la tierra? guiándonos por nuestra referencia como lo llamo en el libro que es la vida terrestre las condiciones básicas son cuatro una es materia para construir nuestras moléculas pero somos seres de carbono y el carbono es muy abundante en el universo muy abundante el hidrógeno el oxígeno los otros elementos que nos forman también son abundantes es una fuente de materia una fuente de energía para que realicemos nuestras funciones en la tierra la principal fuente de energía es el sol pero hay muchas fuentes de energía en el universo tenemos la energía de las mareas la de la gravedad la geotérmica es decir ya tenemos dos condiciones fuentes de materia y energía unos valores de los variables ambientales que permitan la estabilidad y el funcionamiento de las moléculas biológicas pero ya hemos visto que esos valores tienen unos límites muy amplios cuando he comentado los extremófilos ya he dicho que hay seres que viven a 100 grados y otros que viven por debajo de cero o sea que esos valores son realmente muy amplios así que nos queda la presencia de un solvente que en la tierra es el agua líquida y entonces cuando vamos a definir la zona de habitabilidad de una estrella siempre se usa ese parámetro la región alrededor de la misma que permite que los planetas que existen en ella puedan mantener agua líquida sobre su superficie pero esta es una definición un poco antigua porque ahora sabemos que por ejemplo en Marte no es necesario que haya agua líquida en la superficie de hecho no la hay está congelada y cuando la temperatura se eleva el agua se evapora porque la presión atmosférica es muy baja pero en el subsuelo de Marte puede haber agua líquida y puede haber vida presente o signos de vida pasada y tenemos otras fuentes de energía aparte de la energía de las estrellas como la energía de las mareas seguro que en estos días todos habéis oído hablar de la misión que va a Europa y a otras lunas heladas de Júpiter esas lunas lo que tienen en común es que bajo una capa de hielo de 10 kilómetros o así de espesor hay un gigantesco océano que tiene más agua que todo el agua de la Tierra ese agua es un lugar idóneo para la vida entonces ¿por qué está líquido ese agua si no les llega casi energía del sol? pues porque la energía que produce Júpiter que es un gigante gaseoso sobre su satélite hace que la superficie se deforme suba y baja como las mareas en la Tierra y esa energía genera calor y permite mantener ese gigantesco océano en estado líquido y por lo que sabemos en la Tierra prácticamente en todos los sitios que hay agua hay vida o sea que Europa que es un satélite de Júpiter Encélado que es un satélite de Saturno Titán que también es un satélite de Saturno son lugares muy muy prometedores para encontrar vida el problema es perforar esa capa de hielo de 10 kilómetros para ver que hay en ese océano bueno has mencionado Marte y al final aparte de estas nuevas esos nuevos lugares donde exploráis vida o la posibilidad de vida Marte está en todas las quinienas científicas para encontrar vida o siempre lo ha estado ¿no? nuestro vecino lleva décadas siendo el objetivo de numerosas misiones de exploración así que me gustaría que nos contaras Esther en qué punto están ahora las investigaciones marcianas lo que ha dicho es verdad porque yo de pequeño siempre hablaba de los marcianos siempre pensaba que nos iban a dormir en algún momento y además nos esperaba con mucha ilusión ya vinieran de Marte o vinieran de Venus o vinieran de donde vinieran los marcianos ¿no? y las investigaciones ahora mismo en Marte hombre al principio hubo una desilusión porque se pensaba que en Marte íbamos a encontrar civilizaciones como las humanas se vio rápidamente que no que Marte es un planeta desértico frío no tiene apenas atmósfera no hay oxígeno el agua que hay está helada o sea que dices uy aquí yo no me bajo de la nave o sea para nada pero ahora mismo las misiones que hay están explorando si hay moléculas orgánicas que eso ya es un signo de que puede haber vida o haberla habido están explorando las condiciones de humedad están explorando si hay sistemas hidrotermales que son lugares muy propicios para el origen de la vida y sobre todo la última misión Perseverance bueno la última misión de la que recibimos más noticias por ahí otro robo chino del que recibimos menos noticias Perseverance lo que está haciendo ya es recoger rocas y las está almacenando para que una misión posterior que volará a Marte todavía no se sabe cuándo Mars Sample Return pues traiga esas rocas a la Tierra y las podemos analizar en profundidad y entonces sí que sabremos un poquito más sobre lo que hay o ha habido en Marte pero Perseverance está cogiendo rocas de la superficie y en la superficie de Marte es muy difícil que haya vida no sólo por todo lo que he dicho sino porque además la radiación que recibe Marte es intensísima destruiría cualquier molécula biológica hay otra misión en marcha que se ha interrumpido por la guerra de Ucrania que es ESO Mars 2020 que lo que tiene previsto porque yo creo que al final sí que se va a lanzar con la colaboración de la NASA lo que tiene previsto es excavar en ese suelo de Marte para excavar ya dos metros y ahí ya hay protección frente a los rayos cósmicos puede haber agua puede haber cercanía una fuente de calor interno entonces para mí eso es lo más prometedor que nos puede ofrecer Marte ahora mismo lo que pueda encontrar el rover Rosalind Franklin que se llama en honor a la investigadora que descubrió el ADN pero que será en el futuro yo espero con ansia esas muestras después de poderlo ver o sea nada me encantaría más que saber si estamos solos bueno estoy convencida de que no estamos solos pero me gustaría llegar a poderlo saber a lo largo de mi vida esa era la siguiente pregunta y última por el momento porque con todo lo que tú sabes y conoces como astrobiólogo si pones también en marcha la rueda de la imaginación que hemos dicho que es necesaria ¿cuál es tu apuesta personal? ¿qué piensas que se va a encontrar y dónde? yo pienso que lo que vamos a encontrar más próximo va a ser que sí vamos a encontrar vida lo primero pero que va a ser microscópica porque los lugares que tenemos más cercanos donde podemos llegar pues ya los hemos podido observar con orbitadores y sabemos que vida compleja no hay entonces lo que podremos encontrar más fácilmente serán seres similares a las bacterias pero eso es normal en la Tierra también si alguien hubiera examinado la vida que hay en la Tierra a lo largo de su historia durante la mayor parte del tiempo lo que habría encontrado habría sido solo bacterias entonces eso es lo que creo que es más fácil que encontremos eso no quiere decir que no haya vida compleja superior en algún otro lugar del universo lo que pasa que los planetas extrasolares están muy muy lejos están a años luz de distancia y un año luz es muchísimo con la tecnología que tenemos actualmente es imposible llegar a ellos y no solo llegar sino que recibamos señales de que hay vida en ellos entonces yo creo que ahora mismo lo que estamos en condiciones de encontrar es vida microscópica pero yo no descarto que pueda haber vida inteligente aunque la inteligencia la complejidad tarda mucho más tiempo en aparecer que la vida más simple como pueden ser las bacterias aunque siempre me gusta hacer la precisión de que las bacterias tampoco son simples que son seres muy muy complejos cuando uno se pone esto de una bacteria y dice ostras todo lo que cabe aquí dentro 8 millones de especies no pero moléculas y moléculas vamos y tú vas interaccionando como tienen que interaccionar pues que no le por la vida vamos muchas gracias Esther Lázaro autora de la vida y su búsqueda más allá de la tierra y ahora es el turno de vosotros y vosotras seguro que alguna pregunta ha surgido porque en ciencia y en divulgación eso se trata de que una pregunta lleva a la otra y de que sembremos en vosotros la semilla de la curiosidad así que a ver ¿quién te da una pregunta por ahí? no es una pregunta es una ratificación de la última exposición lo que decía ayer D. Foster en Costa en Costa la película de hace ya 20-30 años si tuviéramos solo ¿cuántos espacios desaprovechados? sí esa es una de las citas que pongo en el libro o sea ¿cuántos espacios desaprovechados en el universo? bueno también en relación con la última intervención pues efectivamente las bacterias no son tan sencillas son mucho más complejas y de hecho son las que tienen una diversidad funcional más amplia son donde podemos encontrar el metabolismo de lo más diverso utilizar substrato de lo más variado que podemos encontrar por lo tanto son muy versátiles y además tienen unos mecanismos de evolución súper rápidos con lo cual yo me imagino que se podrán adaptar a condiciones que ni siquiera son las mismas que tenemos aquí o sea que efectivamente eso no lo he mencionado pero aparte de que son más simples tienen una capacidad de adaptación mucho más grande que nosotros la complejidad tristemente lleva asociada la fragilidad también nosotros tenemos muchas más interacciones en cuanto falla una sucumbimos las bacterias se adaptan mucho mejor siempre no es para el café como consumidora de café ¿qué beneficios le hemos quitado al café al descafeiando? pues parece que no pero la cafeína bueno ya sabéis que se utiliza incluso como fármaco ¿no? entonces la propiedad más conocida es la de la alerta de ayudar al estado de alerta y de aumentar el rendimiento físico eso es lo más clásico pero luego la cafeína como estamos comentando pues se metaboliza y una vez que se ha metabolizado se pueden producir otros compuestos que tienen otros efectos incluidos los antioxidantes y casi todas las patologías crónicas que padecemos a día de hoy están relacionadas con el estrés oxidativo y con la inflamación entonces si por esta vía estamos produciendo también metabolitos pues lo más fácil y lo más obvio es esto y muchas veces descafeinamos porque pensamos que nos vamos a poner nerviosos o que nos va a subir la tensión y esto también hay un poco de controversia y tampoco está establecido a veces es que nosotros mismos nos ponemos nerviosos pensando que lo que vamos a tener es que nos va a subir la tensión y se han hecho estudios con placebo que incluso se ha demostrado que no que la sensibilidad a la cafeína es que un grupo poblacional determinado y que no tiene por qué elevar la tensión y entonces se le pueden atribuir otra serie de propiedades beneficiosas Hola respecto al número de especies que pueden vivir en un planeta ¿sabemos si hay un número límite que puede existir conociendo cómo funcionan los nichos o al principio puede ser ilimitado el número de especies? Es una pregunta buenísima lo que sí sabemos es que el número de especies que ha habido en el planeta ha ido incrementando con el tiempo a pesar de que ha habido grandes extinciones que han reducido ese número desde ahí han vuelto a crecer y se estima que el momento actual y probablemente haya más opciones puede incrementar el límite podríamos jugar con modelos a poner un límite que seguro lo hay pero no sabría de decirte que es una pregunta muy interesante hay que ir a trabajo para una tesis por lo menos en ecología hay trabajo para todo pero no hay sueldo pero venga una última pregunta ¿quién se anima? ay Emilio venga me dejas una para cada uno para Ignacio es un poco relacionado con ella el límite de los recursos naturales cómo puede afectar a toda la población de poblaciones de especies para Esther yo estoy hasta las narices de mandar sondas a planetas que nunca van a buscar vida aunque dicen que sí ¿por qué no mandamos algo ya que cabe en Marte y mire a ver si hay vida o no? siempre estamos con uno primero no sé qué y para Dolores la gran pregunta para mí más importante de todas al nivel de tortilla con cebolla o sin cebolla que es el café hay que hacerlo con la tapadera abierta o cerrada responde yo primero yo creo que la pregunta importante es la tuya el resto era un poco de relleno o sea que sí responde tú lo primero que el café sin azúcar si fuese hoy con hielo y los métodos de extracción depende de cuán intenso quieras el café de cuántas y no te refacto o sea tu este natural sin azúcar y yo creo que para mí lo que está demostrado en mi conocimiento es que el de filtro el de goteo es el más saludable de todos ellos porque hay una parte grasa del café que tiene el 17% y en ese 17% pues hay un grupo de compuestos a los cuales no se le sabe muy bien si atribuir propiedades beneficiosas o perjudiciales y entonces este problema te lo quitas porque en el filtro de papel se quedan junto con los pozos la grasa porque esta fibra del café en los pozos tienen una gran capacidad de atrapar agua y grasa entonces en mi opinión tueste natural café de filtro y sin azúcar por favor y esto podéis sustituir alguna de agua porque para la hidratación saludable lo mejor es agua pero aquí ponemos un plus de cafeína y de compuestos de clorogénicos y otros compuestos que son interesantes gracias por la pregunta a ver y más pues en los recursos como tú y son limitados el problema es que tenemos una visión también muy antropocentrista de que es un recurso y por ejemplo en los años 60 con la paradoja del plactón es como puede haber miles de especies de plactón todas en la misma gota de agua que parece que los recursos ahí son homogéneos y sin embargo cuando uno lo estudia ve que ahí hay diversas intensidades de luz acumulaciones de diferentes nutrientes y la naturaleza es muy buena dividiendo el nicho dividiendo esos recursos que van muy finas y como hablábamos con las bacterias lo que para nosotros no es un recurso para otro tipo de vida puede ser un gran recurso entonces si son limitados pero el límite está mucho más allá del que nosotros pensamos y me tomo café casi que se me ha dado la pregunta la pregunta era por ejemplo ahora mandamos a Europa a Canímedes pero en realidad alguien nos va a escaldar para ver si realmente hay vida igual que antes vamos a ver ahí voy por partes yo creo que hay un problema porque la NASA hizo dos anuncios muy gordos de que había encontrado vida en Marte uno con las misiones Viking que dijo que bueno pues que había en el suelo de Marte algo que metabolizaba un sustrato nutritivo y luego pues fue resultó que era mentira que bueno que era mentira que se demostró que podría haber alternativas a la biología otra vez que también anunció que habían encontrado vida fue con un meteorito que se encontró en la Antártida y que parecía que tenía como bacterias muy chiquititas como microfósiles y entonces también anunció incluso una rueda de prensa con el presidente Bill Clinton diciendo que habían encontrado vida en Marte luego se vio que eso también se podía formar por procesos que no tenían nada que ver con la vida entonces yo creo que ahora mismo pues es muy cauta porque claro aunque tú vayas a excavar en Marte vas a excavar en un pequeño cachito de Marte muy pequeño y que justo a ti desde donde hay vida pues va a ser complicado entonces se cubren mucho las espaldas eso respecto a Marte y respecto a Europa y estos satélites es que todavía están fuera de nuestro alcance como digo para llegar al océano hay que excavar hay que perforar una capa de hielo de 10 kilómetros y eso incluso en los lagos de la Antártida que están aquí es difícil o sea que ya no te cuento en lugares que están a millones millones de kilómetros pero tenemos una ventaja y es que tanto en Encélago como en Europa salen gigantescos surtidores y entonces lo que sí que se puede analizar es ese agua y ver si tienen moléculas orgánicas y ya sabemos por la sonda Casini que si las tiene pues hay que ir poquito a poco ya querríamos ir más rápido pero bueno yo creo que vamos avanzando pues ahora para concluir me gustaría que los tres hicieseis una contraportada sonora de vuestro libro Esther si quieres empezamos contigo ¿qué se van a encontrar las personas que lean este título de la colección que sabemos de? pues yo cuando comencé a escribir este libro mi única pretensión era que la gente reflexionara sobre algo que damos por odio que es la existencia de vida porque estamos rodeados de vida y sin embargo no es tan odio o sea la vida es un milagro quitándole todas las connotaciones religiosas a la palabra ¿no? o sea pero que pueda surgir seres como nosotros capaces de pensar de movernos de preguntarnos sobre nuestra propia existencia es algo para mí tremendo entonces me gustaría que la gente reflexionara sobre eso al leer el libro y que pensara también si eso que ha sucedido aquí puede suceder en otros lugares y lo que ya hemos hablado si los seres que llevaran a cabo esos procesos tendrían que ser forzosamente como nosotros o podrían ser distintos o sea es una invitación a la reflexión únicamente porque no tengo respuestas Loli ¿cómo es la contraportada de tu libro? La contraportada de mi libro es que del café como hacemos con el cerdo en nuestra cultura se puede aprovechar absolutamente todo desde que vamos desde la planta hasta la taza van quedando muchas cosas con muchas con una composición completamente distinta que gracias a la tecnología estamos aprendiendo la cantidad de moléculas que tienen tanto de nutrientes como de compuestos que tienen un potencial terapéutico impresionante y que parece que no pero nos puede ayudar a sustituir pues estas proteínas que estamos queriendo sustituir por insectos y muchas otras cosas por tanto leer el libro ir a las recetas y disfrutar del café más allá de la taza que vais a encontrar muchos y muchos beneficios para vuestra salud y con esa taza de café riquísimo de zapada y de filtro Ignasi ¿tú qué le dirías a los lectores de tu libro que se van a encontrar? pues en mi libro se van a encontrar sobre todo muchas historias historias de científicos y científicas que han hecho experimentos muchas veces muy originales y algunas incluso experimentos muy bestias que van a enseñar cómo se ha ido desarrollando esta teoría ecológica y con suerte al final se podrán hacer una comprensión de lugar de cuáles son las reglas que están regulando nuestros ecosistemas pues muchísimas gracias a los tres por explicar y compartir de forma tan amena vuestro trabajo en esta feria del libro y hasta aquí llega esta entrega especial desde Granada de Ciencia para Leer estos tres libros y el resto de la colección que sabemos de se pueden encontrar en la librería científica del CSIC o en cualquier librería de vuestra ciudad además todos los títulos están disponibles en formato papel o en versión electrónica en las páginas web editorial.cic.es y catarata.org y si queréis seguir de cerca este podcast solo tenéis que suscribiros a través de cualquiera de las plataformas en las que estamos en la producción y en el montaje ha estado Erika Delgado y delante del micro Carmen Guerrero muchísimas gracias por estar aquí por oírnos y hasta la próxima lectura muchísimas gracias a todos y no por un café con hielo bueno hasta aquí la grabación y ahora viene lo interesante que es el sorteo de libros que no se mueva de aquí porque Emilio tiene ahí yo creo que podemos regalar libros a los que han preguntado lo primero claro claro ya se lo sabía si la chica aquella que ha preguntado sobre vida extraterrestre calma 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 jesús la chica que te ha preguntado sobre vida extraterrestre el de Esther Lázaro que luego si quieres se lo firma a ella ah que bien de colo hemos preguntado por el café evidentemente y te has preguntado sobre bacterias bueno te has preguntado sobre bacterias como caben ocho millones había alguien más tú también habías cuando han preguntado sobre ecología ¿cuál? la niña de naranja ¿te ha sido sobre ecología? bueno pues le voy a regalar otro porque ella viene mucho aquí al área de la ciencia ¿vale? y viene mucho a todas las actividades que hacemos la divulgación es fan y por lo tanto se merece el doble y el que diga algo lo contrario pues me da igual vale tú has hecho una puntualización sobre contact eso siempre eso siempre es un triunfo ¿vale? y nos quedan unos cuantos así que esa señora ha tenido la suficiente valentía y arrojo para decir yo quiero uno pues claro que sí pues toma ya ya está la suficiente la suficiente Gracias.